No puedo, no puedo, no puedo. Necesito que vuelvas a tu lugar de origen. No, pero es que yo puedo dormir en mi lugar. Lo que pasa es que él no duerme en el de él. Ariadna Gutiérrez se queja de tanta cercanía de Lupillo Rivera. Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Recientemente, en La Casa de los Famosos, vimos cómo Ariadna Gutiérrez se quejó con la divasa de la cercanía que ha tenido últimamente Lupillo Rivera. Y más ahora que Lupillo duerme junto a ella. Y es que el día de ayer, la melaza ganó la prueba de líder. Por lo que el público decidió que Clovis se convertiría en el acompañante de la melaza por toda la semana. Por lo que la divasa decidió cambiarse de cama y por lo menos por esta semana estará durmiendo en el lugar de Clovis. Sin embargo, no fue el único que decidió cambiarse de cama. Pues también Lupillo Rivera comenzó a quejarse que quería cambiarse para la cama donde duerme la divasa. Porque al parecer él se encuentra en la entrada del cuarto tierra. Y la luz le molesta cada que algún habitante entra y sale del cuarto durante la madrugada. Es por ello que Ariadna le dijo que no había ningún problema de que se cambiara a su lado. Pero todo parece indicar que las cosas ya cambiaron. Y durante la mañana de este 3 de abril, la reina de belleza colombiana se quejó con la divasa. Incluso le pidió a la influencer venezolana que regresara a su lugar. Pues al parecer Lupillo roncó durante toda la noche y esto no le pareció a Ariadna. Pues al parecer no pudo dormir por los fuertes ronquidos de Lupillo Rivera. Ante esto, la divasa le dijo a Ariadna que por él no había ningún problema. Pero que no cree que Lupillo Rivera quiera regresar a su cama durante estos días que Clovis no va a estar con ellos en el cuarto tierra. Pero bueno, déjame conocer tu opinión. ¿Qué te parece esta actitud de Lupillo y la cercanía que busca provocar con Ariadna? Déjame tu comentario y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!